Muy bien, pues si os parece empezamos, que ya somos bastantes personas y los demás ya se irán incorporando. Bienvenidos a todos a esta forma de presentación de proyectos de Imasdemasi, impulsados por Solartis y llevados a cabo por empresas y entidades socias del clúster. En el marco de la segunda convocatoria de 2021 del programa de agrupaciones empresariales innovadoras a ir del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta convocatoria de ayudas públicas subvenciona proyectos de investigación industrial desarrollo experimental e innovación, que tienen un elevado impacto en la mejora de la competitividad empresarial y que promuevan la digitalización de la industria española. En esta segunda convocatoria de 2021, Solartis presentó cuatro proyectos que fueron aprobados en su totalidad y que se están ejecutando desde finales del año pasado hasta agosto de 2022. Estos cuatro proyectos se están realizando, son proyectos de investigación industrial con un presupuesto de más de 840.000 euros y con la participación de diez empresas y entidades socias de Solartis. Para estos proyectos se consiguió una subvención a fondo perdido de más de 600.000 euros para su ejecución. Uno de los principales objetivos de Solartis, como clúster, coordinador y miembro de estos consorcios, aseguraron una buena comunicación y divulgación de los resultados de estos proyectos. Con el objetivo de transferir el conocimiento que se genera al resto de asociados y sector de la energía solar en general, así como a otros sectores relacionados que puedan tener interés en los resultados de los mismos. Ahora mismo estamos en la recta final de los proyectos que finalizan en agosto, por lo que con esta jornada queremos explicar los resultados que se han obtenido hasta la fecha y la continuidad de cada uno de los proyectos a futuro. Empezaremos con la presentación del proyecto Girasol, gemelo digital de centrales solares fotovoltaicas. Luego presentaremos el proyecto Cometa, de Comunidades Energéticas Avanzadas. Continuaremos con el proyecto Clorovoltaica y finalizaremos con el proyecto Emplea Solar, plataforma colaborativa para la virtualización de la promoción y aumento de la inserción laboral en el sector fotovoltaico. A la finalización de las presentaciones habrá un espacio para preguntas y comentarios a los presentadores, así que cualquier pregunta que tengáis la podéis ir realizando por el chat y os daremos paso de forma ordenada al final de las presentaciones. En el caso de que queráis preguntar directamente también podéis levantar la mano y... Se te ha perdido ahora, Clara. Pasaremos la palabra al proyecto Girasol para la presentación de los resultados del proyecto. ¿Empiezo ya, Clara? Perfecto, Chavio, sí. ¿Me pones la presentación, por favor? Sí, lo comparto. ¿Lo veis bien? De momento, sí. Sí. Vale. Proyecto Girasol, vale. Empecemos por aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir al evento de presentación de resultados de los proyectos. Me presento yo mismo en este momento. Soy Xavier Pastó, CEO de Aliter Group, uno de los tres socios con los que hemos estado desarrollando este proyecto. Aliter es uno, la Universidad Politécnica de Cataluña es otro de los socios, y el tercero es la empresa Enevisión. Aliter Group, bueno, es un poco el generador de la idea, digamos que tiene conocimientos de fotovoltaica. Enevisión es una empresa que tiene conocimientos y experiencia en lo que son plataformas movidas por motores de inteligencia artificial y la Universidad Politécnica, en su departamento, si lo digo bien, de electrónica, nos da soporte en la configuración de los sensores, configuración, desarrollo, diseño de sensores. ¿Y esto por qué? Pues porque el proyecto Girasol lo que pretende acabar siendo es un gemelo digital de una planta fotovoltaica. Un gemelo digital, pues es eso, será un modelo compuesto por un montón de datos distintos que estarán en la nube, y esos datos los cogeremos en tiempo real de todos y cada uno de los módulos de la planta. Para ello hemos desarrollado una serie de sensores, unos sensores que trabajarán primero a nivel de módulo, a nivel uno, captaremos ahí tensiones, intensidades, temperaturas de funcionamiento del módulo. Luego, normalmente en las plantas fotovoltaicas los módulos se agrupan en series, al final de una serie tenemos un concentrador que agrupa todos los sensores de nivel uno. Y al final tenemos un gateway que agrupa a todos los concentradores y transmite todos los datos a la nube. Y allí en la nube es donde procesaremos, donde intentamos entrenar a nuestro motor de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que aprenda cómo funciona una planta fotovoltaica, para que aprenda cómo se degrada, para que aprenda cómo puedan ser esas averías y nos ayude al final de todo a hacer diagnósticos avanzados de posibles fallas, de posibles averías que tenga el sistema, que nos pueda predecir cómo puede ser el envejecimiento de la planta, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos acabando de desarrollar en este momento. Entonces, yo como autor de la idea, simplemente os lo explico un poco y paso la palabra a Ernesto, a Rouget o a Eduard para que os expliquen con más detalle lo que hemos desarrollado y qué resultados hemos conseguido. Bueno, pues tal como ha explicado Xavier, tenemos tres niveles de nuestra estructura. El primer nivel es donde tenemos los sensores principales en cada panel. Como podéis ver aquí en la imagen, en cada panel tenemos un módulo de nivel 1, que lo que se encarga es de adquirir los datos. En el nivel 2 tenemos un módulo de nivel 2 por cada string. Y además, en el nivel 2 también tenemos los sensores de la corriente de línea. Cada string tiene estos módulos que se comunican con el nivel 3, en donde está el gateway, que recibe todos los datos, filtra y los envía a la nube, donde hay la plataforma IoT que procesa todos los datos y predice y hace todo lo que se le ha programado. Pasamos a la siguiente. El módulo de nivel 1 son los sensores. Contiene un sensor de temperatura y un sensor de tensión en cada uno de los paneles. Además, cuenta con la electrónica necesaria para poder adquirir estos datos y también para transmitirlos a través del cable 4.8.5. Para su implementación se ha usado una Raspberry Pi Pico, que hace todo el control de la electrónica, y además una placa diseñada para este proyecto, como podéis ver en la imagen. Para la parte del software, se ha programado para que sea capaz de adquirir los datos, comunicarlos con el nivel superior, en este caso el concentrador, y también para que sepa cuál es el protocolo de comunicaciones entre niveles. Pasamos a la siguiente. El siguiente módulo es el concentrador, que se encuentra a cada final de línea y que recibe los datos de cada uno de estos sensores y los transmite aguas arriba. En este caso lo que contiene es un sensor de corriente para medir la corriente de la línea. También contiene toda la electrónica para poder medir esta corriente y la comunicación con las líneas, con los módulos de nivel 1 y la comunicación con el nivel superior. Para su implementación se ha usado una Raspberry Pi y la programación ha consistido en seleccionar el software correcto para poder transmitirse con los niveles superiores, con los módulos de nivel 1 y con los módulos de nivel 3 y su correcta comunicación entre ellos. El nivel 3 es el gateway, que es el que recibe todos los datos, los filtra, los procesa y los envía hacia la nube. En este caso, lo que hace el gateway no es solo recibir los datos de los concentradores que hemos explicado, sino que además también recibe los datos del inversor, del ondulador de la planta, el cual nos proporciona mucha otra información necesaria y además también recibe los datos de un sensor de radiación y temperatura que está colocado en la planta, que también nos proporciona información extra. Para su implementación se ha desarrollado el hardware, se ha usado también un Raspberry Pi y se han añadido el sensor de temperatura y sensor de corriente con su electrónica correspondiente. Para su software se ha diseñado para que se pueda comunicar con todos los diferentes dispositivos con los que hablan, para que pueda adquirir los datos. Tiene cierta lógica dentro para filtrar estos datos, ver si son correctos o no. En caso de que hayan datos que faltan, los rellena con datos anteriores y por último lo envía a la nube a través del endpoint. La plataforma de la nube lo que hace es recoger todos estos datos que le envía el gateway, acaba de hacer un filtrado y lo que permite es sobre todo una representación gráfica de estos valores que tenemos. Permite tener un monitoreo tiempo real y balear los resultados que estamos viendo. Además, lo que incluye la plataforma de IoT es tener una predicción de los fallos que puede tener la planta y que haya un estudio de todos los datos que le llegan. A partir de ciertos patrones que identificamos, podemos predecir cuándo va a fallar, qué está pasando en los módulos y si va a haber un fallo a cierto tiempo visto. Pasamos al siguiente. Esta es una imagen de una de las pantallas de la plataforma IoT donde se tiene la imagen del prototipo actual con todos sus valores y a la derecha un histórico de los valores que se le han ido enviando durante en este ejemplo durante 12 horas. Vale, eso me siento. Bueno, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias a todos por estar presentes y bueno, vamos a continuar con los principales resultados. En general, de todo lo que ha hablado mi compañero Rouget, aquí está el esquema de todo lo que se ha montado. En principio, podemos ver ahí que tenemos dos líneas de paneles de módulos que cada una tiene seis. Entonces, si se dan cuenta, abajo está representado el circuito que vendría a ser la Raspberry, la Raspberry T, la Raspberry T pico. Y bueno, de estas seis, al final llega a un concentrador. Entonces, tenemos dos concentradores los cuales se comunican directamente con el Gateway. Este es un prototipo. Hablando ya de una planta grande, existirían más concentradores y el Gateway se encargaría de gestionarlos. Entonces, el Gateway, que es lo que hace, gestiona todos estos concentradores, también recibe datos del sensor de irradiación y también del inversor. Entonces, una vez que recibe todos estos datos, se encarga de enviarlo a la nube, que sería nuestra plataforma IoT. ¿Podemos pasar a la siguiente, Gabriela? Bueno, estas son las fotos del prototipo. Se puede ver en la parte izquierda del prototipo las seis placas montadas en serie y las dos en paralelo. Y bueno, en la parte baja también se puede ver la caja montada con la Raspberry, que son donde están todos los sensores. En la parte derecha, como pueden ver, está el sensor de irradiación que se encarga ya de hacer eso, de obtener todos los datos de irradiación del día. Y bueno, en la parte baja está todo, toda la centralita montada, podemos decir, a donde está el inversor, donde está el computador y donde están todas las Raspberries que se encargan en este caso, el concentrador y el Gateway. Pasamos a la siguiente. Bueno, conclusiones. Se ha diseñado una plataforma flexible, interoperable, segura e integrada basada en el Internet de las cosas. También se han desarrollado los sensores de bajo coste para la monetización de los módulos del prototipo. Se han integrado también los módulos físicos al gemelo digital a partir de los sensores en tiempo real. Se está terminando la implementación del resto de los sensores en el prototipo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, mejoras previstas. Bueno, una vez realizado todo esto, estamos viendo que en el girasol aún podemos hacer cosas más interesantes, podemos ir más allá. Entonces, en principio, vemos que la comunicación entre niveles y nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, ahora mismo estamos utilizando cables. una idea es quitar esto. Entonces, para eso se pueden realizar investigaciones con tecnología wireless. Además, el sistema de inteligencia artificial se puede utilizar diferentes algoritmos y entonces la idea es esa. En el futuro poder detectar posibles fallos con otros tipos de algoritmos o entrenar los mismos que ya se tienen. La predicción de la producción a partir de la predicción de la dirección solar y el gemelo digital. Además, estamos viendo el diseño estético y funcional de las cajas. Ahora mismo, como habréis visto, es un prototipo el cual tiene un poco sobre la marcha, sobre todo los sensores y todo esto. La idea es el prototipo terminarlo ya con una manera más comercial, podríamos decirle, donde todo esté almacenado de una manera ordenada y se pueda vender. ¿Perdón? Bueno, seguimos. Después, eliminar y desconectar series que no funcionan. Actualmente, si un módulo deja de funcionar, toda la serie empieza a ser desconecta. Entonces, la idea es que nosotros ya podamos decidir en el momento en el que se desconecta esta serie para que no afecte a los demás módulos. Por último, tenemos la identificación de los paneles con el sensor de nivel 1 junto con los sensores. Y, por último, la integración del modelo digital al metaverso. La idea de una mejora es esto de que nosotros podamos tener nuestra planta en el metaverso y podamos desde ahí verificar y ver cuáles son los que realmente tienen el fallo y todo esto mediante de los sensores podamos verlo y tenerlo todo junto. La siguiente. Bueno, esto en principio sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Recordaros que si tenéis cualquier pregunta la podéis ir haciendo en el chat y la responderemos al final. Ahora pasaremos al proyecto Cometa que presentará Óscar. Óscar, estás silenciado. Hola, Óscar, ¿nos escucha? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Lo que no tenemos. Segundico, aquí. ¿Ahora me veis? Sí, ahora sí. Muy bien. Empezamos con la presentación mía, si queréis, pues. Me tendréis que dejar permiso para compartir pantalla. En principio, ya está. Prueba a ver si te funciona. Perfecto. Vale. Bueno, pues yo voy a presentar el proyecto Cometa, que es el acrónimo de comunidades energéticas avanzadas. Vale, en el índice del contenido que vamos a ver, pues vamos a ver el consorcio, la introducción, la descripción del proyecto, los resultados, las conclusiones y posibles mejoras. También al final de la presentación veremos un pequeño vídeo que explicará sobre todo la parte de tiempo real, de recogida de datos y muestra de los datos a los usuarios. El consorcio de empresas, pues son Solartis, registros en red, ISFOC y en DER. Registros está más especializado en lo que es la gestión de servidores en la nube. ISFOC pues está especializado en lo que son plantas de concentración solar y plantas de generación de energía y en ENDEF pues tenemos una línea de innovación en cuanto al desarrollo de elementos pues para energía solar, tanto la parte de control de la energía como paneles solares. Lo que hay que decir del consorcio es que la integración está, de todos sus miembros pues está funcionando muy bien y yo particularmente, personalmente, pues estoy muy contento de poder trabajar con ellos y de la colaboración que existe en el proyecto. Lo primero, el proyecto está orientado pues a dar un servicio a las comunidades energéticas y lo primero pues es saber lo que es una una comunidad energética. Es una entidad de carácter jurídico que pueden ser que están formadas por personas y entidades de un entorno próximo que pueden ser públicas o privadas y que colaboran en una actividad relacionada con el sector energético. La mayor parte de las comunidades energéticas están orientadas a lo que es la generación y el consumo de energía y los beneficios pues son económicos, se consume, se consiguen pues costes más reducidos y por lo tanto pues la amortización de las inversiones es en un tiempo más corto, sociales, en la colaboración de sus miembros, la autoformación y la ayuda y sobre todo pues la parte de inversión que al final se reparte y medioambientales porque finalmente lo que son los objetivos finales de lo que son las comunidades energéticas pues son objetivos de agorro energético y sobre todo de sostenibilidad del medioambiente. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Pues pretendemos desarrollar un sistema de gestión inteligente y avanzado orientado a las comunidades energéticas, de darle un servicio a las comunidades energéticas. Este servicio pues para que sea eficiente va a estar alojado en la nube y por lo tanto pues va a permitir tanto la tecnología como el alojamiento pues una evolución del mismo. La idea es darle este servicio a las comunidades energéticas para convertirlas o ayudarlas a que se conviertan en una pieza importante, una pieza clave en el actual sistema energético y por supuesto pues lo que sería la plataforma que hemos desarrollado pues también va a permitir el acceso a los usuarios pues a todos los datos, en principio a los datos de consumo, a los datos en tiempo real, aunque luego también hay generación de informes, etcétera, con la idea pues de proporcionar una transparencia a lo que son estos grupos de personas que forman estas comunidades energéticas. Los paquetes de trabajo pues está el de divulgación, el de gestión y luego pues hay digamos así los cuatro paquetes que uno que son tres paquetes técnicos y uno que es del estado del arte. Los paquetes técnicos, bueno, el estado del arte imprescindible pues para lo que es para conocer las necesidades de las comunidades energéticas y para saber de qué punto partimos, el prototipo del nodo pues para extraer los nodos en tiempo real de las instalaciones ya sean individuales o de generación, la caracterización y desarrollo de entornos software de simulación, lo que llamamos el simulador que nos va a aportar la inteligencia a todo el sistema por hacerlo más eficiente y luego el sistema de gestión en la nube que es el pegamento que une todas las partes pues para darles una cierta coherencia y para que sea usable. Vamos a ir describiendo cada uno de estos paquetes de trabajo. El estado de las comunidades energéticas pues partimos, el estado del arte partimos de dos reales decretos que nos permiten pues trabajar con que las comunidades energéticas sean una realidad y lo que hay que decir pues es que actualmente en España hay 30 comunidades energéticas alrededor de 30 y sin embargo pues en los países donde están más avanzados como Alemania hay 1800, Dinamarca 700 o en países bajos 500. Entonces estas cifras pues nos dan a entender que hay un largo recorrido desde donde estamos hasta llegar a lo que hay implementado en otros países que además tienen menos sol que nosotros. Para el desarrollo del estado del arte para el conocimiento de cómo estaba la situación para las comunidades energéticas además de estudiar la legislación vigente etcétera pues lo que hemos hecho ha sido contactar con comunidades reales que estaban funcionando y más alineadas con nuestra idea de lo que debe ser una comunidad que es un grupo de personas individuales independientes que cooperan a la hora de generar energía renovable y consumirla. Entonces hemos contactado con Kisar que es una asesoría que maneja bastantes comunidades energéticas sobre todo en el norte de España en el sur hemos trabajado con Río Monachil con la comunidad de Río Monachil y en Aragón pues con Luco de Giloca de tal manera que hemos ido recogiendo las necesidades y los problemas de estas comunidades para luego reflejarlo en una lista que es bastante sencilla de entender que es esta en la que hemos priorizado las necesidades los requerimientos de estas comunidades por orden de importancia aquí están los más importantes y a los que pretendemos abordar desde el proyecto uno por supuesto son la gestión de los datos del sistema eléctrico pues es imprescindible tener los datos de generación y consumo las comparativas que facilitan la toma de decisiones a la hora de consumos de generación saber cuando estamos consumiendo más o cuando estamos generando más pues para equilibrar lo que es el consumo con la generación incluso comparar consumos de varios usuarios para saber si tenemos algo mal o podemos mejorar en lo que es el sistema o la gestión de nuestros equipos en casa nuestros electrodomésticos es imprescindible la interconexión con otros sistemas para obtener pues tanto datos como proveer datos no trabajamos en un sistema independiente y por supuesto pues las aplicaciones que pueden ser de gestión etcétera pues tenemos datos nosotros que les pueden la plataforma proporciona datos que les pueden ser útiles y en sentido contrario pues estamos en la misma situación se hace importante el tema del control de flujos energéticos porque la evolución de lo que son el consumo de energía en los hogares y tanto la generación pues hace que estos sistemas inteligentes puedan actuar sobre determinados elementos estoy pensando pues por ejemplo en baterías saber cuándo puedo cargar una batería pues porque tengo más generación solar aunque la batería no esté con un inversor concreto no pueda utilizar los datos de inversor de forma directa o saber por ejemplo cuándo puedo cargar un vehículo eléctrico o puedo poner con una a un precio reducido pues mi bomba de calor de casa pues para producir pues frío o calor y por supuesto pues la monitorización de los datos de en tiempo real pues para saber lo que está lo que está pasando este es el estado del arte que hemos ido recogiendo las necesidades principales y una vez conocidas pues nos ponemos a desarrollar cada cada paquete de trabajo el primer paquete de trabajo es un prototipo del nodo para la gestión local de la energía todas las instalaciones ya sean de generación de consumo de almacenamiento sea el cual sea al final van a tener que tener una interfaz una forma de conectarse pues con todos los sistemas inteligentes o con todos los sistemas de gestión entonces para esto escucha acabo de hablar de hacer un estón yo subí que está de vacancias vale vale continuo después esta pequeña interrupción pues pues eso tenemos el nodo que hace de interfaz entre lo que es el servidor los servidores y los servicios y lo que es la instalación local pues para gestionar una batería un inversor para recoger datos de consumo de una vivienda vale al final este equipo este equipo de gestión local pues le tiene que comunicarse con el servidor con un servidor donde pues envía todos los datos la infraestructura que podemos ver en la pantalla pues es la infraestructura del servidor que se ha construido pues con piezas con paquetes de software libre principalmente pues contando con temas de seguridad etcétera y manda los datos en diferentes protocolos en este caso pues pueden mandar los datos pues por API REST o MQTT etcétera y lo que sería concretamente el nodo pues es esto que vemos aquí ¿no? el nodo local ocuparía tanto la generación como el consumo de energía la toma de datos y el control vale más concretamente el nodo tiene esta imagen y este es el software que hay implementado puede comunicarse con los principales dispositivos relacionados con la energía que puede tener una vivienda o una empresa está basado pues en MQTT tiene Python por debajo y luego pues está implementado en estos nodos está implementado un nodo de red que es una forma de programar gráfica de tal forma que simplificamos lo que es el nivel de programación la parte de programación pues para usuarios que no estén muy especializados en este tipo de tecnologías ya veo que me estoy retrasando mucho voy a intentar ir acelerando todo esto el paquete de trabajo 4 es la caracterización y desarrollo del entorno de software de simulación de comunidades energéticas inicialmente se caracterizaron en los comportamientos de diferentes componentes que forman parte de una comunidad energética con el objetivo de simular dicho comportamiento y para eso pues fue necesario el desarrollo de determinados paquetes de un número de paquetes de software que nos permitiera pues lanzar estas simulaciones las entradas están bastante claras son los parámetros de generación y los parámetros los datos de consumo los datos de generación fotovoltaica que son los más usuales y los datos de consumo de los usuarios que se extraen de dos fuentes uno son datos reales y luego pues son datos pues obtenidos de perfiles datos simulados las salidas de este simulador pues son los coeficientes de reparto es una matriz que podemos gestionar las máquinas pero que los humanos somos es difícil de gestionar para los humanos que es de al final es una los coeficientes de reparto se dan en una matriz de 24 horas por 365 días ahora con las nuevas con la nueva legislación una salida de lo que sería el paquete de trabajo 4 son la previsión de la energía disponible los excedentes de energía y la cuota de utilización la cuota de utilización es un concepto que hemos visto que era importante después de estudiar el estado del arte de hablar con las comunidades y nos da una idea la cuota de utilización es la utilización media que un usuario tiene de energía hemos visto que era un concepto importante a la hora de ser manejado y entender pues cuánto uso está haciendo cada usuario cada colaborador de la comunidad energética cada persona que pertenece a la comunidad energética en cuanto a la caracterización pues de del del simulador en cuanto al del desarrollo de entorno software de simulador de comunidades energéticas pues se ha creado una base con diferentes perfiles de consumo y esa base de datos con los diferentes perfiles de consumo se ha sacado del proyecto se ha obtenido el proyecto SPAUSEC cuyo objetivo es el desarrollo de estadísticas energéticas del sector residencial el paquete de trabajo 5 es el sistema de gestión en la nube el sistema de gestión en la nube tiene una interfaz con terceras partes como puede ser la EMED red eléctrica o data de en nuestro caso y también tiene un interfaz con lo que son ya cada una de las comunidades energéticas en particular y por lo tanto pues con los paquetes de trabajo con el software desarrollado en cada uno de los paquetes de trabajo que hemos visto antes el paquete de trabajo 5 el sistema de gestión en la nube es el sistema que al final une todas las partes que hemos desarrollado en el en el proyecto además de pues de generar informes y de y de lanzar pues sistemas de estadísticas y de servir de interfaz para lo que sería un administrador del sistema aquí vemos una parte del desarrollo de este paquete de trabajo que es el interfaz gráfico que que se puede ver pues una vez te conectas a internet pues como podéis ver pues se configuran las comunidades energéticas se configuran los usuarios de las comunidades energéticas y se configuran las características de cada de cada usuario en particular otra parte del sistema de gestión en la nube es la creación de informes a los usuarios finales de las comunidades energéticas a los pertenecientes a los pertenecientes a una comunidad pues es importante proporcionarles información que sea clara que no sea demasiada y que ellos puedan entender entonces desde el sistema de gestión lo que se hace es generar informes a partir de todos los datos obtenidos tanto de tiempo real como de consultas que pueden ser adaptadís como del simulador y se presentan pues en este tipo de informes que hemos intentado que sea lo más sencillo posible se presentan por la información energética de la comunidad los datos del cliente la información económica los objetivos alcanzados la información del consumo tanto a nivel horario como a nivel diario como a nivel mensual de varios tipos no voy a entrar mucho más en detalle y en cuanto a los resultados que hemos ido viendo en cada paquete de trabajo pues el porcentaje se puede ver en estas en estas barras en principio vamos cumpliendo con la planificación que se hizo inicialmente quizás el paquete de trabajo pues que está un poquito más retrasado pues el paquete de trabajo 5 del sistema de gestión en la nube básicamente pues porque estaba planificado también así y es la pieza de software es la plataforma que une las diferentes partes de de nuestra solución aquí hay una forma gráfica de ver cómo están cada una de las partes el desarrollo de cada uno de los paquetes de trabajo en principio el estado del arte pues estaría completado al 100% los paquetes de trabajo 3 y 4 pues están bastante avanzados y donde estamos trabajando ahora dedicando más tiempo pues es el trabajo el paquete de trabajo 5 que es el sistema de gestión en la nube que es el que une pues lo que es el simulador y el nodo local con el software desarrollado dentro del propio sistema de gestión posibles mejoras nuestro objetivo en las posibles mejoras que estamos viendo es que se ha utilizado que el software que los desarrollos la solución que tenemos pues se ha usado por las por las comunidades y para eso pues hemos planteado 5 puntos la mejora en la integración de todas las partes que vemos que son partes muy tecnológicas complejas y vemos que todo esto sea usado de forma que el sistema de gestión en la nube pueda utilizarlas sin problemas pues requiere una evolución también pues que el usuario final de este sistema de gestión que al final será un administrador de una comunidad energética o un administrador de administradores pues va a ser una persona que no va a ser un tecnólogo y por lo tanto pues necesitamos trabajar en la usabilidad de todo esto pues para que no lo utilicemos las empresas que nos dedicamos a la energía en este sector sino que lo pueda manejar un administrativo es importante también como tercer punto el coste de todo esto porque las inversiones que se realiza una comunidad energética pues hay que amortizarlas y dependiendo del coste de los servicios que nosotros les ofrezcamos pues va a depender que el tiempo de amortización sea mayor o menor lo cual hay que reducirlo pues al máximo no vivimos solos o sea no estamos solos y pretendemos hacer una solución que integre todo lo necesario para una comunidad energética y por lo tanto vemos que para temas administrativos y otro tipo de temas para la conectividad con otras plataformas pues es necesario gestionar de una forma abierta y trabajar en lo que serían las APIs de acceso con otras aplicaciones y por otro lado una buena parte de toda esta solución se ha hecho en software libre y nos gustaría pues que además de nosotros pues se sumarán otras empresas o individuos al proyecto y siguiéramos evolucionando lo que es nuestra propuesta y nada más si tenemos algo de tiempo podemos poner el vídeo para ver cómo funciona el sistema en tiempo real sobre todo la recogida de información y la presentación en tiempo real de lo que son las gráficas de consumo y generación muchas gracias gracias Oscar ¿cuánto duraba el vídeo? para saber si nos da tiempo o no porque el siguiente ponente se tiene que ir a las 11 si dura menos de 5 minutos si os parece lo dejamos para el final para las preguntas podemos pasar el vídeo ilustrativo para que nos dé tiempo a hacer todas las ponencias gracias vale gracias pues muy bien pues ahora pasamos a la presentación del proyecto Flora Voltaeta Adelante ¿Me oís? Sí Ok fantástico Hola a todos muchas gracias para esta posibilidad de presentar nuestro proyecto nuestro proyecto se titula Flora Voltaica y básicamente es un proyecto que sale de un proyecto anterior siempre una AI que se llamaba Cyber Green Voltaic que eran módulos que producían energía biofotovoltaica desde perdón he olvidado Whatsapp abierto y me perseguirán si no lo si no lo cierro lo siento muchísimo entonces es un proyecto que que sale de un proyecto anterior que se llamaba Cyber Green Voltaic que era de módulos que producían energía biofotovoltaica pero las macetas eran estaban hechas de cerámico de material cerámico entonces eran macetas muy pesadas y con ese nuevo proyecto hemos decidido y no se podía salir mucho de altura en en los edificios con esa doble fachada entonces hemos decidido de hacer un proyecto que fuese de bajo peso extremadamente flexible que entregue la naturaleza en las ciudades produciendo y acumulando energía hemos además añadido un sistema de de colección de energía o sea una batería y el material con el que construimos este nuevo proyecto es PureTech o sea un material plástico que es fotocatalítico entonces anda tratando también el aire y purificando el aire nuestros partners son Solaris naturalmente nosotros el Instituto de Advanced Architecture of Catalonia que Ter Batteries inúmena fabricamos un panel ligero le ponemos un sistema biofotovoltaico tenemos el sistema de conversión y almacenamiento de la energía tenemos un sistema de monitorización que recompila diversos diferentes datos tipo temperatura humedad y la producción de energía tenemos un sistema de riego automatizado y una plataforma de monitorización y control donde se pueden ver todos los datos colectados ahora algunas imágenes esto fue el primer primer prototipo que hemos hecho en casa un prototipo muy rápido se llama como pretotyping antes del prototipo para empezar a testear la producción de energía y en la foto de la derecha veis diferentes otros test en los que hemos ido testeando diferentes materiales de anodecátodo siempre para ver cuánta energía estábamos produciendo y hacer test básicamente solo de producción de energía basados en estos test hemos desarrollado dos posibles formas de panel uno un poco más pequeño y flexible y un segundo panel de forma cuadrada un poco un poco más pesado que pero tiene performance diferentes en términos de producción de energía y esto con Númena lo hemos imprimido en 3D con su material aquí dejaría la palabra a María Hola buenos días pues nosotros somos Númena Númena es una empresa dedicada al análisis espacial y a la planificación estratégica mediante el uso de tecnologías como Machine Learning Computer Vision y Robótica y además también ofrecemos un servicio de diseño e impresión 3D con diversos materiales y tecnologías entonces nuestra parte en este proyecto ha sido por una parte encargarnos de la impresión 3D de los paneles la IAC se encargó de su diseño tal y como Kiara ha dicho y nosotros lo recibimos y realizamos la ingeniería de impresión que se basa en realizar todos los ajustes necesarios para que la impresión sea satisfactoria así como entender el flujo del material y como imprimirlo en sí y el material que usamos para esta impresión fue un PLA con un colorante blanco y con PureTech que tal y como ha dicho Kiara el PureTech es un material un fotocatalítico capaz de limpiar el aire y absorber dióxido de carbono y en la siguiente slide por parte de Númena también realizamos una parte de la monitorización que se basó en el análisis de la cantidad la calidad y el desarrollo de la vegetación con base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético este análisis es llamado análisis NDVI y lo realizamos a partir de imágenes infrarrojas y para tener un valor más local y más exacto de cada zona de la imagen separamos esta imagen en cuatro diversos fragmentos y obtuvimos el valor en dividida y medio de cada uno de ellos y de esta forma podemos saber la vegetación y el estado de salud de la planta que estamos monitorizando y esto es todo por parte de Númena y bien o sea hemos como dicho ahora hemos imprimido las piezas en 3D y el próximo paso será poner todos los componentes juntos y plantar las plantas adentro y testear directamente en estos que es el prototipo después de haberlo testeado en el prototipo entonces nuestro sistema de monitorización además tiene sensores de temperatura humedad y medimos la cantidad de energía que está producida de algunos paneles para ser medianas de cómo funciona todo el muro obviamente estos módulos componidos compuestos y puestos todos juntos andan formando un muro que produce energía es un muro verde aquí veis la imagen de nuestro sistema de monitorización que de momento está testeado en el prototipo y aquí veis la la plataforma de visualización de los datos en nuestra plataforma tenemos diferentes kits que tenemos instalados en varios de estos módulos se puede seleccionar se puede seleccionar el kit instalado se puede seleccionar el parámetro que se quiere visualizar el tiempo entre cuándo y cuándo se quiere visualizar el dato monitoreado y además podemos seleccionar un otro kit con otros parámetros y hacer comparaciones entre cómo andan diferentes plantas así que si por ejemplo plantamos una planta en un vaso una planta en otro vaso podemos ver cuáles son las diferentes prestaciones y si una planta produce más energía que la otra por ejemplo y como he dicho tenemos también nuestro sistema de conversión y almacenamiento de energía y por esto dejaría la palabra a Ketterbatteris Miguel Miguel ¿estás por aquí en la reunión? ¿estás hablando? ¿estarás muteado? ¿por qué no te escuchamos? Hola disculpad hola ¿me oís? sí perfecto hola disculpadme y bueno pues hablo un poco de Ketterbatteris en Ketterbatteris lo que hacemos es desarrollamos sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de litio y tenemos nuestra propia tecnología de BMS de gestión de baterías y bueno por otro lado tenemos otras capacidades de desarrollo relacionado con electrónica de potencia y electrónica de distribución de energía y bueno en este proyecto hemos participado en dos partes por un lado hemos desarrollado el sistema de de gestión de la energía que si recibe la energía de las plantas o tenemos también una entrada independiente de la red y la convertimos para alimentar todos los sistemas del los equipos del sistema de completo y por otro lado hemos hemos tratado de innovar en la parte de almacenamiento de energía haciendo un estudio un análisis de las tecnologías disponibles de almacenamiento tanto en tecnología de litio como en supercondensadores y todo el conjunto lo hemos integrado y tenemos preparado el prototipo para integrar con todo el conjunto y muy resumidamente esa es nuestra participación en el proyecto Gracias Miguel exactamente como decía Miguel tenemos ahora todas las varias partes preparadas y el próximo paso en el proyecto será integrar todas las partes y testear todo el conjunto y hacer eventuales ajustes entonces muchas gracias para habernos escuchado muchas gracias que ahora y a todos por la presentación y ahora para finalizar las presentaciones de los proyectos para la presentación de la que también se presentan desde que se encuentran los socios de consorcio juntos realizando algunas pruebas del proyecto lo explicarán desde allá adelante Muy buenas ¿me escucháis? Ahora ok Sí Segundo compartimos Un segundo tenemos un problemilla técnico ¿me escucháis bien? Ahora sí parece que no se cumple ya ¿me escucháis ahora? Sí Sí Ahora sí ya lo he escuchado Un segundo Ya está ¿Quieres compartir? A ver ese es desactivado Sí parece que no podemos compartir ¿Podéis darnos permisos para compartir? Sí Si no tenéis acceso aún Vais a compartir desde Desde Víctor Murillo Desde Víctor Murillo Vale A ver un segundo que os ponemos Vale Vale Creo que en principio tendrías que tener Perfecto Ya lo veis ¿verdad? Ya vemos la pantalla Bueno, me presento Mi nombre es Perfecto Mi nombre es Fernando de Gregorio Trabajo en el Instituto de Exemplos Fotovoltaicos de Concentración y voy a hacer la primera parte de la presentación del proyecto de emplea solar ¿Vale? Que son la plataforma colaborativa para la virtualización de la formación y el fomento de inserción laboral en el sector fotovoltaico Bien, el proyecto consiste en la investigación industrial para evaluar tecnologías de la industria 4.0 con dos ámbitos claros de aplicación mejorar los procesos formativos certificadores y mejorar la ampliabilidad de la inserción laboral en el sector fotovoltaico El consorcio del proyecto está formado por Solartis que bueno no hay que presentarlo en este foro ya es más que conocido El Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración desarrolla todo tipo de sistemas fotovoltaicos de concentración Skylight empresa de base tecnológica dedicada al diseño y desarrollo de sistemas embarcados y soluciones digitales para la factoría del futuro y Endes empresa referente en lo que innovación y desarrollo de tecnología solar se requiere de soluciones de energía solar Vale ¿Cuál fue la motivación del proyecto para nosotros? Bien debido a la reducción de costes enorme reducción de costes que ha sufrido el sector fotovoltaico en los últimos 10-12 años que algunas fuentes indican que es del 90% de los costes de la instalación hasta el mantenimiento de la planta inscrita a la operación en los últimos años se ha visto incrementada de enorme manera la construcción y la implantación de grandes parques solares fotovoltaicos concretamente en 2021 respecto al 2022 esta cantidad aumentó en un 28% casi un 30% y se está dando un problema en el sector de falta de personal cualificado para llevar a cabo estas instalaciones de estas plantas se da un fenómeno particular que en la parte sur de España por la cantidad de radiación acumulada anual es donde más interesante se da la implantación de estas tecnologías y es donde mayor tasa de paro se encuentra por lo tanto se presenta el proyecto como una oportunidad para reducir las tasas de paro impulsar al sector fotovoltaico y además implantar nuevas tecnologías asociadas al sector es decir nutrir de personal cualificado y mejorar la ampliabilidad de la industria fotovoltaica española entre los objetivos del proyecto tenemos cinco el primero de ellos es mejorar la calidad formativa y la competitividad del sector fotovoltaico el segundo fomentar el empleo de calidad y mejorar la disponibilidad de personal cualificado tal y como se ha explicado el tercero sería impulsar la transformación digital y el sector fotovoltaico contribuyendo a conseguir los objetivos de transición energética crecimiento sostenible y neutralidad climática el cuarto sería favorecer la cohesión económica social y territorial a través de la plataforma de colaboración y formación y por último demostrar y evaluar las ventajas de la plataforma colaborativa tanto aplicada al empleo como a la formación la planificación del proyecto se concibió en cinco actividades la primera de ellas es la gestión y la coordinación administrativa y técnica de proyectos muy transversal a todo el proyecto en la segunda actividad la análisis técnico y funcional una evaluación de las necesidades que se ha aplicado a tres ámbitos el primero de ellos sería la investigación de certificado de profesionalidad en AE 0108 montaje instalación y montaje de paneles fotovoltaicos en el cual se ha estudiado el contenido las unidades formativas los efectores de evaluación todo aquello que el legislador en el Real Decreto abarca para esta formación por otro lado las necesidades de plataforma colaborativa a nivel de empleadores candidatos para acceder al mundo laboral y empresas del sector y por último las tecnologías posibles de la industria 4.0 aplicadas en estos dos ámbitos y la actividad 3 implementación y desarrollo de la formación virtual integración en primer momento se ha hecho una evaluación de las tecnologías seleccionando aquellas que mayor valor añadido aportan de la integración con esas problemáticas a nivel de calidad accesibilidad sostenibilidad y autonomía también a nivel de coste de desarrollo para después hacer una definición funcional y por último un desarrollo que se ha llevado a cabo en la actividad número 4 se lleva a cabo que es la que ahora mismo estamos en marcha estamos llevando a cabo una verificación y una evaluación de las mejoras obtenidas tanto respecto a los procesos tradicionales formativos y también de empleabilidad del sector respecto a las mejoras potenciales identificadas al principio del proyecto y por último en la actividad número 5 se lleva a cabo una divulgación de diseminación y visibilidad de los resultados vale hasta aquí lo he explicado yo y ahora dejo paso a mi compañero Méstor Murillo de Skylight para que haga la parte más de presentación de resultados Muchas gracias Fernando por la introducción y explicación de objetivos nos centraremos ahora desde Skylight en la ejecución del proyecto esa actividad 3 como comentaba Fernando de implementación y desarrollo en este caso hemos dividido esa ejecución en tres grandes módulos la primera sería plataforma colaborativa la segunda simulación simulador virtual y la tercera demostración en campo dentro de plataforma colaborativa veremos cuatro módulos cuatro sub módulos el primero sería un simulador web que pretendemos difundir esta plataforma dejarla libre para que tanto personal de empresa de curso de formación como operarios puedan ejecutar ese simulador puedan darse de alta puedan evaluar y puedan proponernos mejoras de esa plataforma que no es más que una plataforma laboral como puede ser LinkedIn pero específica para el sector fotovoltaico empiezo por ella y os voy comentando en este caso como hemos visto tenemos los mismos módulos que hemos comentado anteriormente el primer módulo el de simulador virtual podemos hacer un lanzamiento de un simulador directamente desde la página web para que no haya que descargarse nada y no tener dependencia y que cualquier persona pueda ejecutarla en este caso veremos cómo hacer la configuración de un inversor de Huawei desde la aplicación hacemos un procedimiento de descarga de descarga de modelos y hemos simulado el funcionamiento de la aplicación en este caso paso a paso este en concreto sería el modo examen como hemos visto que se verifica una vez hemos hecho una fase formativa podemos utilizar cualquier tipo tipo de vista entramos en el modo examen ¿por qué queremos o por qué se querría ese modo examen en una plataforma? la idea sería que empresas del sector puedan publicar sus procesos o sus ofertas de contratación y que a la vez puedan evaluar a personal a posibles candidatos de esas ofertas con un simulador de esta forma cuando alguien se apunte a esa oferta se puede ver qué valoración ha obtenido en un simulador en el cual pues podemos quitar esas pistas no esas ayudas en este caso si el usuario o en este caso el operario no es capaz de continuar simplemente usando la vista y bloqueando el texto o incluso haciendo uso de ayuda podría ir avanzando pero en ese caso se le estaría restando una puntuación de esta forma estaríamos agilizando el proceso de valoración de distintos candidatos a nuestras ofertas avanzo un poco para que podáis ver más en detalle bueno aquí evaluamos el proceso en este caso se hizo desde desde ENDEF ese análisis de la plataforma del proceso de montaje del inversor y sobre todo de la información clave que ellos como empresa pues necesitarían para la contratación de cualquier operario una vez hemos terminado la ejecución de esa de esa tarea un segundo parece ser que se ha quedado bloqueado dame un segundo que te inicio vale perfecto por eso del vídeo digo no de no la carga bien si si vamos el portátil vale si no os ponemos los vídeos por separado aquí como comentamos sería un resumen de esa evaluación y por lo tanto como empresa podemos evaluar a los candidatos a cada una de las ofertas que hemos publicado en este caso tenemos distintas vistas como he comentado dentro de la dentro de la plataforma en el cual cada una de las empresas podría publicar sus ofertas y los candidatos como tal podrían apuntarse o inscribirse en esas ofertas pueden hacer un filtro para ver cuál se adapta más a su a su perfil como comento todos estos parámetros y filtros han sido definidos tanto por Endeff como por eSFOC por la parte de cursos y de ofertas en este caso sería el submódulo de cursos en el cual un centro formativo puede publicar para que los distintos candidatos no estén en conocimiento de cuáles son los cursos actuales en el sector igualmente por la parte de candidatos se puede volcar toda la experiencia currículum vitae y sobre todo la parte más importante que entendemos dentro de esta plataforma sería la de certificación en este caso lo que queremos generar es una economía circular entre empresas centros formativos y candidatos en el cual tener una capacidad de certificación actualmente en Linkedin podemos publicar o podemos dar de alta certificados o acreditaciones como personas físicas y lo que vamos buscando dentro de esta plataforma es que haya un contacto directo entre empresas y centros de formación centros de acreditación para que el propio centro pueda validar esa acreditación que el candidato digamos identifica como que tiene igualmente esa experiencia también podría ser validada por parte de la empresa una vez se integra o se añade una acreditación por parte de un candidato en una empresa o en un centro de formación le llegaría un mensaje a ese centro o a esa empresa para que pueda validar o pueda valorar esa acreditación que ha dicho el operario que tiene y bueno al final sería más información de interés tanto por parte de empresa centro de formación y candidatos disculpad puede ser un problema con los vídeos el siguiente bloque sería el simulador virtual en el cual se hizo un análisis de toda la unidad formativa y se identificaron cuáles serían las unidades didácticas que más sentido tendrían ejecutarse en cada una de las tecnologías que se identificaron durante la actividad 2 como más importante o con mayor ventaja para este proceso en este caso hemos dotado al simulador de una capacidad de simulación web una capacidad de simulación en stand alone tanto tablets como ordenadores windows realidad virtual para buscar una mayor inmersividad y hardware in the loop para tener también una conexión física para que en esa formación se pueda experimentar con equipamiento que puede no funcionar le damos una segunda vida o puede que el coste o el riesgo de operar ese equipo encendido conectado a corriente sea demasiado alto y en este caso con un submódulo de baja tensión podríamos identificar si se realizan las conexiones correctas o no os pongo el vídeo en este caso estaríamos haciendo una instalación de paneles fotovoltaicos en un tejado industrial de esta forma el operario se mimetiza sin ningún tipo de riesgo con esos posibles riesgos con esas experiencias que podría vivir cuando se enfrente a hacer una instalación en un tejado en el cual se encuentra cerca del borde también el instructor puede evaluar el comportamiento de esa persona como se agacha si tiene una buena posición corporal si se acerca mucho al borde si tiene en cuenta dónde está el ubicado o se mueve libremente sin tener en cuenta esos límites y sobre todo aquí como veréis no tenemos ningún tipo de ayuda en principio no hacemos esa información porque estamos evaluando no tendríamos esa posibilidad para acceder a ayudas es el último paso de la formación y simplemente el instructor es el que puede ir guiando al alumno determinando qué ayudas o qué indicaciones le da para ver si el alumno es capaz de terminar el proceso en este caso vamos haciendo el proceso paso a paso adelanto un poco también ayuda al operario a ir generando esa memoria muscular no solamente recordamos sino que también vamos memorizando cómo tengo que poner el cuerpo me tengo que agachar a cuánta distancia cuál es el tamaño real de un panel cosas que en una simulación virtual simplemente en un ordenador no tendríamos esa capacidad por último para que veáis un poco el final por último la demostración en el campo se llevan a cabo prueba de campo para verificar la evaluación técnico funcional de los de los desarrollos se somete a un curso de formación real para evaluar los alumnos cómo responden ante estas nuevas tecnologías integradas en esos cursos de formación en este caso estamos viendo el proceso de cableado una vez se ha montado el panel fotovoltaico tenemos que hacer el montaje del inversor aquí tiene una gran componente de detalle en cuanto a cómo hacer el crimpado o conexión del cableado en este caso queríamos darle un siguiente nivel igual que hemos buscado con la realidad virtual y es el que tengan una interacción física con un elemento que en este caso no disponíamos de un inversor que pudiésemos abrir que pudiésemos utilizar y también para demostrar que no hace falta que sea el sistema real lo que hemos hecho ha sido utilizar simplemente un cuadro de conexiones y utilizar los mismos o conectores parecidos a los del inversor en este caso el simulador lo que me dice es que la siguiente interacción que tengo que hacer no es virtual sino que es física y simplemente tendría que hacer la misma conexión que anteriormente he podido entrenar a nivel virtual y ahora tendría que hacerla a nivel de sí simplemente conecto el elemento automáticamente se reconoce el paso y se avanza al siguiente a la siguiente acción en este caso tengo que conectar el módem veo como tengo que conectar la tarjeta se prepara y me dice que tengo que hacer la conexión física en este caso lo hemos simulado por una conexión USB y como vemos automáticamente se autocompleta el paso vale bueno para no alargarnos más por último os mostramos los resultados obtenidos y su identificación con los objetivos del proyecto hemos logrado una integración de tecnología de virtualización e innovación de industria 4.0 arrojando unos resultados de mejora en la formación sobre todo una gran aceptación por parte de los alumnos que identifican que aprenden mucho más rápido y la memorización es mucho más largo plazo porque están practicando están interaccionando con el elemento en vez de enfrentarse simplemente a una diapositiva o tener que estar durante dos horas leyendo un temario economía circular de los principales actores del sector fotovoltaico colaboración entre empresas centro de formación y trabajadores a través de la plataforma colaborativa que hemos comentado y a partir de hoy se publicará para que como he dicho cualquier persona que quiera acceder ya sea empresa centro de formación trabajadores o cualquier persona que pueda acceder a la plataforma para que nos dé su opinión de que le parece qué funcionalidad podría ser añadida incluso que prueben los simuladores y por último un análisis técnico económico de la plataforma colaborativa y el cambio de paradigmas en la formación y búsqueda de empleo del sector así como la difusión de los avances tecnológicos que creemos que también es un aspecto importante del proyecto para que simplemente pues futuras empresas futuros centros de formación que se encuentren en este proceso el de hacer esa publicidad de sus cursos o esa búsqueda de empleo que evalúen las ventajas de esa integración de virtualización e innovación de tecnología de industria 4.0 por último muchas gracias y si tenéis alguna duda sentíos libres de mostrarnos muchas gracias por la presentación antes de pasar a la ronda de preguntas si os parece pasaremos el vídeo de cometa que se ha quedado pendiente Gabriela creo que lo tenías preparado si lo tengo preparado voy a compartir la pantalla ahora estáis viendo mi pantalla si vale lo he puesto en el minuto 1.36 vale y aquí tenemos vale es posible que el vídeo tuviera sonido si si tiene sonido no se oye vale un segundito voy a dejar de compartir y volver a compartir vale parece que se está cargando y me confirmáis esta infraestructura ¿se oye? pues es un servidor al que nos podemos conectar y como podéis ver aquí pues tenemos datos en tiempo real de todo lo que nos va llegando en este caso si veis la pantalla nos va llegando la información de un de un inversor un inversor de Frolius y en este caso si veis a la derecha este número verde que es un poco pequeño veréis que hace 23 segundos que hemos recibido el último dato toda la red prácticamente está preparada para recibir datos cada cada minuto o menos tiempo los datos que nos llegan a a este servidor que estamos viendo pues hay algunos de ellos que nos estamos guardando lo que llamamos feeds que en inglés es alimentadores y que lo que significa es que guardamos los datos que nos llegan desde cualquier fuente en principio de generación datos de consumo pero también hay una tercera parte importante que son los datos de data disk que se recogen a través de una plataforma de los datos que tienen las distribuidoras las distribuidoras se conectan con los contadores inteligentes de nuestras casas y nosotros pues nos podemos conectar a través de un API un acceso informático a esos datos y recogemos esta información y la utilizamos para la plataforma dependiendo de la fuente de información si es un equipo nuestro instalado o si es un dato que viene de terceras partes pues tenemos datos en tiempo real muchos de ellos pero también tenemos datos con ciertos ciertos retrasos como ocurre en este caso en data disk también podemos ver en la siguiente figura en la siguiente diapositiva pues los datos la información pues en diferentes tipos de gráficas por ejemplo pues esta es una de las posibilidades que tenemos es ver los datos de generación en este caso es verde es la figura verde de consumo de un usuario en gris y luego podemos compararlo con el consumo de otro usuario de la comunidad energética que es la parte amarilla las capacidades de comparación y de poder tener diferentes gráficas que nos den información sobre el consumo y la generación de energía pues son muy amplias pero lo más importante es presentar esta información a los usuarios y presentarla en tiempo real de tal manera que los usuarios de la comunidad energética lo que van a hacer va a ser conectarse a esta página una página similar y van a ver de una forma simplificada y clara o al menos todo lo clara que hemos sabido diseñar pues que está ocurriendo en su instalación aquí podemos ver en este primer cuadrante pues los datos de consumo y de generación la generación ya viene presentada con lo que le corresponde dependiendo del acuerdo ya con la comunidad energética en verde vemos que hay una parte del día donde la energía generada es mayor la parte proporcional de la energía generada que le corresponde en este caso a Álvaro es mayor que la energía consumida y otra parte donde la energía consumida es mayor que la generada y por lo tanto hay que importar energía como el balance se hace cada hora cada hora se está calculando si nos sobra energía y por lo tanto exportamos si necesitamos energía y por lo tanto importamos pues cada hora hay que hacer ese balance y tenemos tres partes tres datos que son la energía consumida que se puede ver aquí en gris la energía autoconsumida esa parte de energía consumida que se puede ver en verde y luego la parte de energía exportada en los momentos en las horas en las que he tenido más energía que he consumido he generado más energía que he consumido pues aparece calculamos o la sumamos a la energía exportada que aquí se ve en amarillo vale y con un valor negativo estas gráficas son totalmente dinámicas podemos extenderlas ampliarlas para poder hacer un análisis pues más más detallado de todo esto coger una parte de tiempo etcétera de tal manera que podemos analizar lo que ha pasado cada día y lo que ha pasado en un mes en cada día concreto y tener una una idea de lo que podemos hacer con nuestra instalación si estamos aprovechándola bien o no o si podemos optimizar optimizar alguno de los parámetros o sí o el contrato si nos conveniera con la con la comunidad energética muchas gracias perfecto pues ya estaríamos con las presentaciones en el en abril sí perfecto pues ahora si os parece pasaremos a la ronda de preguntas tenemos muchas preguntas por el chat algunas están respondidas respuestas pero bueno igualmente las leeré y leeré la respuesta la primera es para girasol en qué punto de los módulos se han ubicado los sensores de temperatura como habéis seleccionado el punto y por qué y la respuesta es los sensores se han ubicado en la parte trasera del módulo con el objetivo de medir la temperatura del panel y no la temperatura concreta de una célula luego hay otra pregunta es para girasol también se utiliza una raspberry por cada módulo la predicción no perdón esto es se utiliza para esta prueba de concepto una raspberry cípico cap tiene un coste de unos 3 euros por unidad y luego también para girasol se ha podido hacer ya un análisis de previsión de producción y compararla con los métodos tradicionales la predicción de la producción forma parte de las mejoras que se han planteado en el proyecto por lo tanto esta análisis aún no se ha realizado luego Sergio pregunta para girasol qué tipo de fallos qué tipos de fallos se han conseguido predecir esta creo que no está respuesta entonces si alguien quisiera contestar claro está contestada más abajo se están mirando casos de soiling sociedad uniforme y degradación de los módulos uno o más módulos están totalmente sombreados hotspot y o shaving sombras en los módulos y hotspots fallos en el incremento de las resistencias de los módulos o cables en casos donde hay un aumento de la corriente de derivación del módulo luego para cometa habéis identificado otros sistemas de gestión inteligentes para estas comunidades que se usen en otros países europeos con más penetración de comunidades energéticas esta creo que no está si alguien quiere si quieres si quieres puedo responder yo perfecto pues no entra dentro del procedimiento del ámbito del proyecto estudiar las aplicaciones que se estaban utilizando en otros países pero sí que fuera del proyecto pues hemos estado viendo pues que se estaban utilizando aplicaciones de dos tipos unas basadas en software libre que están basadas en una aplicación que se llama Figuare y Grafana y que consumen bastantes recursos no nos servían porque son bastante caras a la hora de amortizar pues la inversión y en cuanto a alquiler de procesadores en internet etcétera se nos haría bastante de presupuesto no para el proyecto sino a la hora de que una comunidad energética pudiera financiar su coste y luego hay otras que son propietarias y el coste es por uso y no pese a que sí que recogen temas de consumo no incluyen la generación y el porcentaje de generación que le corresponde a cada usuario eso es lo que hemos visto pero sí que estaría bien en el siguiente proyecto si es que lo hacemos pues hacer este estudio y plantearlo y plasmar los resultados Perfecto Para Flora Voltaica ¿Qué potencia pico nominal está alcanzando el panel diseñado? ¿Qué eficiencia nominal se alcanza? Creo que Kiara de IAC se ha tenido que ir pero no sé si hay alguien de Noumena o Jeter que pueda responder a esta pregunta en caso contrario pasaríamos la pregunta a Kiara por correo electrónico y que nos responda Por parte de Noumena no tenemos esta información no sé si Kiara al ser cosa más de batería puede responder sino que Kiara seguro que lo sabe Vale, pues pasamos a la siguiente Tanclia Solar ¿Cómo habéis seleccionado las aplicaciones de realidad virtual a implementar? En este caso se realizó un estudio de evaluación de las alternativas y se llevó a cabo la selección de las cuáles tenían más ventajas para el proyecto y sobre todo para necesidades de la unidad didáctica seleccionada Perfecto Para Girasol ¿Qué hardware habéis usado en la Raspberry para la comunicación RS485? No sé si hay alguien del proyecto Girasol que pueda responder a esto Sí, se han usado adaptadores USB y cables RS485 para adaptarse De acuerdo Para Girasol ¿El software empleado en las aplicaciones supone el pago de las licencias de uso? ¿De licencias de uso? Sí Existe coste de licencia de herramientas profesionales de desarrollo Ah, ya he visto que la había reequipuesto aquí abajo Perdona, Victor Nada Para Girasol ¿Cómo se hace la verificación de que los datos son correctos? ¿Qué tipo de desviaciones detecta? Bueno para esto básicamente se está utilizando la comparación con una curva teórica ¿Vale? Con los datos experimentales y a partir de aquí detectamos desviaciones en las curvas de intensidad y de voltaje ¿Vale? Por ejemplo yo que sé si la intensidad la curva tiene que ser una constante o una recta ¿Vale? Y detectamos desviaciones en la recta o vemos que el punto de voltaje del ground del VOC ¿Vale? Pues es distinto ¿Vale? Entonces significa que es un error u otro entre todos estos errores estamos viendo desviaciones desde aquí Perfecto gracias Paula Pues muy bien ya no tenemos ninguna pregunta más por el chat pero si queréis hacer alguna otra pregunta podéis levantar la mano que tenemos tres minutos todavía para acabar la jornada Creo que se había quedado una pregunta arriba para Floravoltaica que pone ¿Qué ventaja tendría el almacenamiento eléctrico con supercondensadores en el proyecto de Floravoltaica? No sé si a lo mejor si Keter está por aquí en la reunión y si no la pasamos por mail y así ¿Qué ventaja Bueno Estas las pasamos por email y ya atendíamos a la persona que las ha trayectado Pues bueno muchas gracias agradecer a todos los ponentes y a todas las empresas y entidades que están participando en estos proyectos de investigación ha sido muy interesante todas las presentaciones Si cualquiera de los asistentes tiene alguna duda o alguna pregunta posterior por favor comentadnoslo y ya la haremos llegar a las personas que os las puedan responder Comentaros también que nuestro objetivo es dar continuidad a todos estos proyectos que estamos ejecutando Estos proyectos finalizarán en agosto pero muchos de ellos continuarán su desarrollo y hay varios que estamos presentando para una posible continuidad para continuar el proyecto Estamos presentando los proyectos a la nueva convocatoria de Avis que está abierta ahora finaliza la semana que viene en la cual estamos presentando siete proyectos esta vez de un presupuesto total de dos millones de euros y con más de 28 participantes empresas y entidades participantes en ellos así que nuestro objetivo es dar apoyo al máximo de empresas y entidades en la investigación y el desarrollo en la energía solar y nuestro objetivo es continuar también transfiriendo estos resultados de los proyectos así que muchas gracias a todos y os esperamos en la próxima muchas gracias 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 a todos buenos días gracias 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 gracias